Hola amigos, soy Sergio Oliveira, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes, hoy les quiero hacer una consulta, hacer una pregunta y obviamente dar mi punto de vista sobre ese tema, ustedes que prefieren, minivan o SUV, antes que me contesten, yo ya sé la respuesta, SUV, me queda clarísimo, porque es eso, miren, en el final de los años 80, 90 más bien, finales de los años 90, la Ford Explorer empezó a poner de moda el uso de las SUVs en áreas urbanas, antes eran coches que ya existían, pero que se usaban más en pueblos, ranchos, etcétera, en ambientes más rurales y no urbanos, después de la Explorer empezaron a surgir cada vez más y más y más SUVs y hoy en el mercado, ya estoy hablando de 2015, es decir, un cuarto de siglo después, siguen saliendo esas cosas, siguen saliendo SUVs al mercado, porque no minivan, o sea, como nació cada una, ya les expliqué, el nacimiento de la SUV es muy anterior a eso, en 1939 ya existía por ejemplo la Suburban, pero la minivan es mucho más reciente, la minivan tiene menos de 30 años que fue inventada, la idea de la minivan surgió en Chrysler y en Renault, prácticamente al mismo tiempo, las dos llegaron al mercado con diferencia de tres, cuatro meses, salió antes la Chrysler, por eso es considerada la inventora de la minivan, pero ambas marcas ya venían con la misma idea al mismo tiempo, Renault con la Space en Europa y Chrysler con la Voyager en Norteamérica, cuando llegaron las minivanes, las señoras, las amas de casa estaban encantadas, porque era una forma de tener un vehículo con mucho espacio, que copiaran sus hijos, que copiaran las compras, estaba hablando no de mujeres en general, específicamente ambas de casa no, que copiaran sus niños, que copiaran las compras, que fuera más alta no, porque la altura de manejo ayuda a que veas mejor lo que va delante de ti, y con eso se, digamos brincaron del coche que usaban antes de una manera tradicional, que eran las vagonetas o las Guajin, las brincaron a las minivanes, pero, se fueron ahí, y empezaron, luego el mercado, la gente empezó a catalogar a las señoras que andaban en las minivanes como soccer moms, es decir, como las mamás que llevaban a sus hijos al soccer, coincidió con la época en que Estados Unidos estaba abrazando al soccer como un deporte, uno de sus deportes favoritos, y ahí estuvo, el nacimiento, o el crecimiento de las minivanes, coincidió con esa ola de ingreso del soccer a Estados Unidos, pero, una vez que se dieron cuenta las señoras, de que otra vez ya estaban etiquetadas, dijeron, no, yo no quiero un vehículo que me etiquete como de mujer, por eso nunca funcionaron los autos para mujeres, porque ellas no quieren ser etiquetadas, entonces salen y se suben a las SUVs, entonces hoy, tienes esas dos opciones en el mercado, SUVs y minivanes, hay mucho más SUVs que minivanes en el mercado, y hay incluso SUVs, perdón, hay incluso minivanes que son disfrazadas de SUVs, a que me refiero, Chevrolet fue la primera que hizo algo parecido, con la Uplander, a principios de la década pasada, la Uplander era simplemente una Chevrolet Venture, con un frente que, en lugar de ser, de bajar, digamos, prácticamente recto del techo hacia la defensa delantera, tenía ahí una, un cofre un poquito más marcado, pero en todo lo demás era una minivana, o sea, la idea de Chevrolet era, si pongo aquí la trompita, si elimino esa forma de mono volumen grandote de la minivana, voy a conquistar más público, porque estoy percibiendo que las mujeres ya no quieren a las minivanes, y eso va a ser una buena alternativa, era una buena idea, pero que buscó el blanco equivocado, bueno, si no equivocado, por lo menos no suficiente, es decir, fue un tiro que tal vez haya llegado al blanco, pero que no mató a la presa, el que sí mató, fue cuando hicieron vehículos tipo la Acadia, o la nueva Explorer, o vehículos de ese tamaño, porque ahí dieron el segundo tiro en el blanco, mantenían esa intención de hacer una minivan con el frente, con el cofre, digamos, apartado del habitáculo, con dos volúmenes en lugar de tres, es decir, el volumen del motor y el volumen del habitáculo, eran claramente separados, no como vemos hoy en la Odyssey, en la Siena, o en la Tony Country, pero hicieron el otro detalle más que es muy importante, quitaron las puertas deslizantes traseras, y les pusieron puertas convencionales, si ustedes ven hoy en la calle una SUV como una Explorer, algunos llaman crossovers, yo prefiero llamar SUV, tradicionalmente es una SUV, ves una Explorer, ves una Cadia, una Traverse, una Mazda CX-9, una Honda Pilot, una Toyota Highlander, cualquiera de esos vehículos, imagínense, usen la imaginación y piensen cómo se vería eso con las puertas traseras deslizables, son minivanes, son tal cual, la única diferencia, es una diferencia en contra de ellos, ¿Por qué? Porque esa puerta abierta de una manera deslizable, facilita mucho entrar y salir, es mucho más agradable subirse y bajarse de una minivan que de una SUV, la puerta no abre 90 grados y aunque abriera 90, la otra abre 180, o sea puedes entrar de donde sea en una minivan, puedes venir desde adelante de ella, no tienes que rodear la puerta para entrar, entras directo y en las SUVs no, entonces son más incómodas, ¿Por qué entonces la gente sigue comprando SUVs en lugar de minivanes? Por un detalle muy simple, moda, sobre todo las mujeres, ellas quieren estar en la moda, podrás preguntarte, bueno, pero somos los hombres los que compramos los autos, ¿No? Y no las mujeres, te sorprendería saber que en Estados Unidos, por ejemplo, 80%, si, escuchaste bien, 80% de la decisión de compra de cualquier tipo de vehículo, viene de la mujer, aunque el hombre lo pague, la mujer es quien decide, antes ella decidía solo el color, ahora ya no, ella decide cuál coche se va a comprar, entonces cuando hay uno o dos coches en la familia, ella lo decide, tal vez, si es buena onda tu mujer, tal vez te da la oportunidad de decir, ok, ya te compré tu Toyota Highlander, ahora te doy la oportunidad de que compres tú, tu Mustang, ¿No? Pero eso es la minoría de los casos. Ahora, la verdadera pregunta que hice, minivan o SUV, la minivan me parece un producto mejor, ¿Por qué es mejor? Es más bajita de altura, es alta lo suficiente como para que no pegues en topes, que no te preocupes tanto con los baches, etcétera, pero es más bajita lo bastante como para que sea más estable en las curvas, entonces es más fácil maniobrar una minivan en curvas que una SUV, tiene más espacio por el mismo tema de las puertas, es más sencillo entrar y salir, te da una sensación de amplitud mayor, estás en una minivan, a pesar de que sus dimensiones puedan ser incluso inferiores a las de algunas SUVs, tú te sientes más a gusto, más amplio en una minivan que en una SUV, entonces yo creo que las SUVs, perdón, que las minivan son un producto mejor que las SUVs, pero la realidad del mercado hace con que las SUVs sean la aplastante opción de la gente, todo mundo prefiere SUVs sobre minivans, que está hoy restringida a un nicho, que no debe disminuir, debe quedarse ahí, pero en un momento en el que todo mundo tiene SUVs y tiene que hacer cada vez más SUVs para ser competitivos, ya nadie prácticamente hace minivans, hay 5 o 6 en el mercado a escala global, en México donde estamos ahorita solo hay 3, Honda Odyssey, Toyota Sienna y Clashley Tonic Country y fuera de eso vas a ver a Nissan en Estados Unidos, vas a ver a Kia y a Hyundai y básicamente eso es todo lo que tienes en términos de minivan, simplemente por una cuestión de moda, la moda, al menos en mi muy particular opinión pone un producto inferior sobre otro que es mejor, pero al cliente lo que le pida y lo que la gente quiere, lo que las marcas quieren por supuesto, es vender sus autos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos aquí con otro video en la siguiente semana. Eduardo, tu sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando, lanzamientos, etc. Pero en usados, ¿dónde podemos encontrar usados? Una página buenísima, vendebien.com, ahí pueden checar los autos usados, tiene una comparativa de precios donde tú pones por ejemplo, oye quiero comprar este Versa y te dice si ese carro usado, si está más caro o más barato conforme la base de datos, tiene un algoritmo ahí que te dice si este carro está más barato o está más caro Chequenla. Que el promedio de cada vehículo, está padre, me gustó la idea, vendebien.com, va. Adiós. 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 Adiós.